¡Hola chicos! Bienvenidos a Fantastic Games for Kids. Hoy les voy a hablar de 10 cosas que les aseguro no sabían. Número 10. Nuestras uñas están hechas del mismo material de los cuernos de un toro. Número 9. El ojo humano puede ver más de 7 millones de tonos de color. Número 8. El agua es muy importante para los humanos, pues constituye casi 3 cuartas partes de nuestro cuerpo. Incluso los huesos contienen una cuarta parte de agua. Número 7. A medida que creces necesitas dormir menos. Un bebé necesita pasar más tiempo dormido que despierto, mientras que la mayoría de los adultos duermen solamente de 6 a 8 horas al día. Número 6. Casi la mitad de nuestros huesos de nuestro cuerpo se encuentran en las manos y en los pies. Número 5. Nuestra piel pesa el doble de lo que pesa nuestro cerebro. Número 4. No podemos respirar bajo el agua porque nuestros pulmones simplemente no son capaces de separar el oxígeno que se encuentra en ella. Número 3. Si tienes un apetito normal, comerías alrededor de unas 35 toneladas de alimento durante toda tu vida. Y necesitarías 70 vagones de tren para transportarla. ¿Te imaginas? Número 2. Si contaras tus cabellos, probablemente hallarías que son más de 100.000. El pelo se renueva constantemente, pero más en otoño. Número 1. En un solo día respiramos más de 10.000 cuartas partes de aire. Número 3. Esto nos alcanzaría para inflar unas 675 pelotas de playa de tamaño regular. Interesante, ¿verdad? Ahora ya sabes 10 cosas más que no sabías antes de ver este video. No te olvides de suscribirte al canal y comenta con el hashtag TeamFantasticGamers. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.